Te conocí y descubrí que aún en el mundo hay cosas bellas Te conocí y descubrí que en tu mirada reflejabas A quien yo siempre soñé Y ya por fin te encontré Te conocí en el momento justamente en que mi vida perdía razón Y la ilusión se había escapado lentamente Y ahora aquí estás tú Voy junto a mi corazón Quéreme, quéreme, niña, quéreme, quéreme Ámame, ámame, niña, ámame, ámame Quéreme, quéreme, niña, quéreme, quéreme Ámame, ámame, niña, ámame, ámame Te conocí en el momento justamente en que mi vida perdía razón Y la ilusión se había escapado lentamente Y ahora aquí estás tú Voy junto a mi corazón Quéreme, 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 niña, quéreme, quéreme Ámame, 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 niña, ámame, ámame Quéreme, quéreme, niña, quéreme, quéreme Ámame, ámame, niña, ámame, ámame Gracias por ver el video